Hola amigos, muy buenas tardes, noches ya. Tutorial simple para ver cómo conectan, o para que sepan cómo conectan el termómetro en cualquier vehículo, para cualquier tipo de vehículo. Estos, que ya son más nuevos, es un Orland Rover, viene con tres cablecitos. Como ven, uno blanco, uno negro y uno rojo. En este caso estamos en un Fiat Duna, diésel, 1.7. Pusimos el bulbito que viene acá con el reloj del termómetro. Y acá adentro tienen, como ven, las especificaciones para conectar amperímetro, voltímetro, termómetro, manómetro. Y el nivel de combustible, más los elementos que tiene adentro. Bueno, muy simple. Conexión. Tenemos el blanco, como ven, ese va directamente al bulbo de la temperatura que va puesto en el motor. El rojo va a la llave. Fíjense que yo ahí ya pelé este cablecito amarillo, que es cuando ustedes ponen en contacto, va a prenderse, va a quedar con corriente lo que es el bulbito. Y el negro va a la masa. Es muy simple la conexión de lo que es el reloj. Después, por supuesto, lo que tenemos es la luz o la luz. Tenemos este tipo. Y, como ven, ahí está medio detonado el piso del autito este, que lo compraron hace muy, muy poquito. ¿Sí? Tiene este foquito para iluminar. Y esto también es muy simple. A ver. Ahí está. Está puesto. Esto va colocado acá. Y tenemos dos entradas. Uno es para que haga tierra o masa. Y el otro va a un positivo de la llave de luz. Tenemos que desarmar acá. Y cuando ustedes ponen la... En este caso no. En este caso lo tiene acá. Donde tiene la posición de la llave de luz. ¿Sí? Cuando prenden la llave de luz, ahí tiene que prender la luz de este reloj. Así que, bueno, amigos. No voy a desarmar todo esto para mostrarles cómo va. Porque yo no tengo que desarmar en este caso. Pero, bueno, va a ir así. Negativo. O sea, tierra. Esto va... Como le dije, a la luz. A la llave de la luz. La tenga acá. ¿No es cierto? En algún lado. O la tenga como en este caso, este fía de una. Va conectado ahí. Y teníamos el blanco que es la señal. Que va directamente al bulbo. El negro que va a tierra. O a masa. Y el rojo que va a la llave. Así que, bueno. Y acá tenemos... Fíjense. Pongan en pausa. Y ahí tienen para que vean cómo va puesto el sensor. Blanco va ahí a la... El cable blanco va al sensor de temperatura. El negro, como dice ahí, va a masa. Y el rojo es un positivo que viene a la llave. Bueno, amigos. Espero que les sirva. Y cualquier cosita, en la caja de comentarios. Adiós.